Queridos invitados, hoy aquí en Escael, entre tantas madrugas naturales, nos encontramos en el... ¿De vez tocar a Fea? ¿Y así? Ahora sí. Que son los destinos en el nacimiento de un nuevo ciclo de vida. Celebremos un igual de los que el entonciencio con el corazón de tu esperanza, de armonía y amor en nuestro mundo. Queridos invitados, hoy aquí en Escael, surrounded by tantos madrugas, juntos en una gran dimensión que nos vamos a ver el nuevo ciclo de vida. Vamos a celebrar por mantener un momento de silencio con nuestro... Es que con luces ellos, los punedos de luces. A ver qué chivo, a ver. Pero ¿y quién no lo van a poner ahorita? Ahí viene, miren. Miren, miren, miren qué chivo. Es un mega boom. Eso sí es un boom. No como lo que decía la vez, boom. Esto es boom. Esto es bonito. Un espectáculo de luces y toda la cosa. Pero aquí cuentan historias de cómo nació lo de los indígenas. No sé cómo van. No sé cómo es el... Pero creo que sí va como por partes. Ah. Para los niños. Bien, mi querida de lugar. Que, 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 un pantano, ¿ok? Que, 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 que. Y, que, 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 que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Hola. Gracias. Gracias.